Varios cientos de alumnos de la ESO y bachillerato de la provincia de Alicante podrían quedarse este año sin su viaje de fin de curso por el coronavirus. Algunos institutos de Alicante, Elche, Elda, Orihuela o Torrevieja están planteándose suspender o aplazar el viaje que tenían previsto. Los alumnos de Elías Jorge Juan de Alicante tenían previsto un trayecto por Milán, Venecia y Roma como viaje de fin de curso a partir del 12 de marzo, pero no saben si lo van a poder cumplir por la alerta del coronavirus. Habían pagado 640 euros por alumno con seguro de cancelación incluido pero la agencia de viajes dice que las epidemias no entran en la cobertura. De momento no lo han suspendido pero lo están estudiando. La agencia de viajes donde los alumnos de Elías Jorge Juan de Alicante tienen contratado su viaje les recomienda que no vayan menores a Italia en estas fechas. Avisan que si alguno de ellos presentase algún síntoma estando allí se quedarían todos en cuarentena. Este aviso les ha puesto en alerta y muchas familias manifiestan su negativa a que se celebre el viaje. No quieren correr riesgos. Algunas familias plantean a la agencia que cambie el destino aunque suponga un coste añadido pero la empresa señala que el importe pagado ya no se puede recuperar. Yo yapa... ... ... ... ... Gracias por ver el video